La Universidad de Valladolid ha mostrado en sus últimas intervenciones un especial interés por la eficiencia energética y el desarrollo sostenible, impulsando la renovación de los sistemas de iluminación de los edificios, instalando paneles fotovoltaicos, creando una calefacción de distrito y está fuertemente implicada con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio enunciados por la ONU. Al darse la circunstancia de que el edificio ha sido diseñado para albergar la Escuela de Ingenierías Industriales, poseemos una herramienta valiosa y cercana para poder ver in situ y utilizar y estudiar todos los sistemas que contiene, por ejemplo podemos estudiar el sistema de climatización, ventilación, generación de energía eléctrica por el panel fotovoltaico y ya están surgiendo dentro de los trabajos de fin de grado que tienen que realizar los alumnos diferentes estudios, optimización de los sistemas, etc. Como usuarios del edificio lo que hemos apreciado en el poco tiempo que llevamos familiarizándonos con él han sido las excelentes propiedades acústicas tanto de las aulas como de los pasillos, la buena sensación de confort debido a la climatización y a la renovación de aire y la excelente sensación que proporcionan los grandes ventanales, la entrada de luz natural tanto en aulas, pasillos, zonas de conexión, todo eso unido al jardín exterior. Todo esto hace que dispongamos de las condiciones óptimas para poder desarrollar posteriormente los objetivos de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Los objetivos de desarrollo sostenible del proyecto, aparte de la eficiencia energética, son la elección de materiales sin compuestos orgánicos volátiles, sin formaldehídos, que mejoran la huella de carbono del edificio, el tratamiento del agua reduciendo los consumos de agua potable utilizando las aguas grises y las aguas pluviales y la gestión de los residuos tanto en la fase de construcción como en la de uso y la de demolición del edificio. Al tratarse de un edificio con alta carga interna por la ocupación, las medidas que se han implementado en el aulario son fácilmente replicables en otros edificios que tuvieran el mismo problema, como pueden ser los cines, las oficinas con atención a usuarios, las salas de exposiciones, en fin, cualquier actividad del sector terciario que implicase altas ocupaciones, pero aleatorias. Entonces todo el sistema que hemos utilizado aquí para gestionar la ventilación, que es el coste mayor del edificio, sería replicable en todo este tipo de edificios. Si tuviera que diseñar de nuevo el edificio no cambiaría gran cosa. Quizás añadiría la posibilidad de la ventilación manual porque en Valladolid, por ejemplo, las circunstancias de calidad de aire exterior muchas veces son adecuadas para ventilar el edificio y también eso sería mejorar la eficiencia energética. Tanto para mi empresa Constructora San José como para mí personalmente es un orgullo haber finalizado este segundo proyecto para nosotros de la Universidad de Valladolid, un proyecto que al igual que el primero, aun a un gran diseño en sostenibilidad. Para nosotros como constructora es importante durante la fase de ejecución llevar a cabo una serie de parámetros para conseguir que ese diseño se lleve a buen término y estamos consiguiendo a nivel nacional y a nivel internacional llevar este tipo de ejecución al resto de obras. Toda la gestión que se ha hecho de las instalaciones del proyecto son para mejorar la calidad de ambiente interior, no solo la calidad del aire sino también las acústicas, las visuales, las de iluminación y por eso el edificio también se va a certificar en WELL que es una herramienta de certificación de sostenibilidad que se basa más en la parte social que sobre todo la salud y la bienestar de los ocupantes.